Yo empecé a trabajar en la zona de Yaxcabá desde 1979, con un equipo de investigadores formado por biólogos, agrónomos, antropólogos, que estábamos muy interesados en conocer la milpa, la milpa maya. Al paso del tiempo, fueron cambiando muchas las dinámicas de ahí, y bueno, ahora los jóvenes son un sector visible, tremendamente visible en Yaxcabá, demográficamente, pero también por el que habitan los espacios públicos con una presencia que no había cuando nosotros empezamos a trabajar en este lugar. Y bueno, digamos que en todo el país es un sector cada vez más grande, importantísimo por su peso demográfico, pero que además nos presenta muchos retos en lugares como Yaxcabá, porque obviamente empieza a haber un bachillerato, empiezan a tener acceso a la educación escolarizada, cosa que en 1979 solamente había primarias. Y entonces esto los hace ser un sector visible, pero además importante, porque uno se pregunta quiénes son estos jóvenes y qué papel van a tener en el manejo de los recursos naturales de la península, que son tan importantes. Los jóvenes no son iguales, y ahí en Yaxcabá esto es evidente. Aquellos que se van a dedicar a la milpa son diferentes, aunque son muy poco visibles, respecto a, por ejemplo, de los estudiantes, de los jóvenes estudiantes y de los jóvenes que son trabajadores migratorios. Cada uno de estos jóvenes también tiene un consumo diferente de los medios de comunicación. Digamos que los estudiantes son los que tienen mayor acceso, por ejemplo, a la internet. Celulares no, celulares es un uso más generalizado, pero a partir de que a los chicos les dicen que las tareas, que de tal manera que hasta ahorita quizá el uso de computadoras personales no sea tan extendido como el uso de los cibercafés, que se han vuelto también espacios de socialización de jóvenes. Cuando levanté la encuesta de consumo cultural, realmente yo tenía que meterme a internet para ver de dónde era la música que escuchaban, porque escuchaban música de todos los lugares. Yo tengo una hija joven y yo le decía, ¿qué es este grupo? ¿qué es este ritmo? ¿qué es? O sea, un consumo muy globalizado. Ahora, ¿podemos decir que a partir de esto ya han perdido toda la cultura? Pues no, yo creo que no. Yo creo que, o han cambiado sus identidades. Yo creo que están ahorita en un proceso de tensión entre el cambiar y el permanecer. Yo creo que un gran reto, y no solamente de los jóvenes, de la sociedad yucateca, es acabar con esa serie de prejuicios que hay hacia los jóvenes mayas y dar espacios para que ellos, con los conocimientos de sus familias, puedan abrirse espacios en las universidades para tener, no solamente venir a aprender lo que es la ciencia occidental, sino que tengan realmente un espacio de recuperar lo que han sido sus sabidurías ancestrales, sus conocimientos, sus prácticas de mantenimiento de la naturaleza, porque estamos ante un colapso, un colapso ecológico, social, y los jóvenes están en este vértice donde se conjugan muchísimas clases de desigualdad social con la que cargan, y no pueden desarrollar todo el potencial que como miembros de una cultura con grandes conocimientos ancestrales podrían desarrollar para aportarle a la sociedad. Gracias.